Argentina acogió el domingo la segunda edición de la carrera de botes del dragón como parte de los festejos por la llegada del año nuevo chino, logrando redoblar el número de participantes e incluyendo por primera vez a ciudadanos argentinos en dicha competencia. La carrera atrajo a decenas de personas en el icónico Puente de la Mujer del barrio Puerto Madero en la capital argentina, quienes pudieron disfrutar de otra de las numerosas actividades pautadas por la celebración de la fiesta de la primavera. La carrera marcó diferencias respecto de la edición del año pasado, cuando se introdujo por primera vez por su capacidad de aglutinar a mayor cantidad de espectadores y por incluir además a mujeres en la competición, resaltó el presidente de la Asociación Argentina de Botes de Dragón, Liu Jinggang. Desde que empezamos con estos torneos, esta es la primera vez que es tan grande. Todos los años se va haciendo más grande, este año son ocho equipos femeninos y doce equipos masculinos. Cada año hay más equipos que quieren participar y estamos muy orgullosos. Mientras que la presidenta de la Federación Metropolitana de Remo y ex atleta olímpica argentina, Julia Garizuain, calificó a los botes del dragón como el padre de todos los deportes de remo, además de augurar una mayor asistencia para el año que viene. Los botes dragón son una forma real, práctica, vivir la conjunción china. Hoy tenemos botes chinos y argentinos mixtos en el mismo bote y es compartir con cultura. Yo creo que es la forma más práctica y más fuerte de vivir la cultura china. En Argentina, los festejos por la fiesta de la primavera agruparon a cientos de personas en principales actividades de Buenos Aires, incluyendo la celebración en el barrio chino y la ruta del Año Nuevo Chino que inició el pasado 18 de enero. Con información de la Oficina en Buenos Aires, Argentina, Noticias Xinhua.